Tiembla occidente. El canciller ruso Sergei Lavrov le ha señalado a Washington y a la OTAN la necesidad de atender las garantías de seguridad rusas con seriedad, transparencia y por escrito. Todo esto en referencia a lo ya mencionado por Lavrov vinculado a los incumplimientos de la Casa Blanca a lo largo de los últimos años. Dichas palabras fueron pronunciadas en medio de un punto muerto en cuanto al diálogo que pretendía llevarse a cabo entre Washington y Moscú. Al mismo tiempo, desde el Kremlin, el plan es avanzar, dejando en un segundo plano los esfuerzos rusos por llevar la fiesta en paz. Quizás veamos próximamente no solo bases de la potencia del norte cerca de Rusia, sino también bases rusas al lado de Washington. ¿Continúa la Guerra Fría? Los detalles de esta historia. Los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar. Tal parece que las irreconciliables relaciones entre Rusia y la OTAN pueden representar una escalada en las tensiones militares tanto en el Mar Negro como en el Mar Caribe, puesto que desde Moscú han llegado a señalar que un posicionamiento de bases rusas en Venezuela o en Cuba sería el próximo paso al cual recurrir. Asimismo, el canciller ruso Sergei Lavrov se refirió a la importancia de que la Casa Blanca pase. A Moscú, sus respuestas escritas en papel. De esta forma, el funcionario indicó que desde el Kremlin, la comunicación y el cumplimiento de tratos resulta esencial e indispensable. Por otro lado, Lavrov fue muy claro. Moscú no esperará indefinidamente. En este orden de ideas, el canciller se manifestó en cuanto a otras consideraciones, como la presencia de la OTAN en cercanías rusas y su expansión hacia el este, indicando de este modo que las promesas fueron echadas a la basura por Washington. Además, se refirió a los buques militares de la Casa Blanca en el Mar Negro, haciendo énfasis en este sentido a lo obvio que es la agresividad de Occidente en contraste con los esfuerzos y compromisos del Kremlin con respecto a la disminución de tensiones militares en Europa. Tal ha sido el caso que las tropas rusas entraron a Kazajistán a poner en orden la situación de conflicto civil en dicho país y en los días recientes, tras haber cumplido su cometido, se retiraron. Curiosamente, lo mismo sucedió con las demás naciones pertenecientes a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Estigmatizadas por Washington y sus aliados por pertenecer a una asociación de países que en algún momento de la historia formaron parte de la Unión Soviética. Sabemos bien que a Occidente le asombró la rapidez con la que actuamos en Kazajistán, apuntó Lavrov a lo largo de esta misma rueda de prensa, donde además hizo mención de los resultados positivos posteriores a la misión de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, gracias a las actividades de los días recientes. Múltiples células criminales fueron localizadas por estos países, por lo tanto, empezaron a ser tomadas mucho más en serio. Esto es lo que no dicen muchos medios occidentales, porque queda en evidencia que Rusia y sus aliados no operan como lo hace la Casa Blanca. Para Moscú, las jugarretas no entran en el terreno de la política. Cuando realmente se determinen a invadir algún país, no dirán cobardemente que están llevando a cabo una misión de paz. De hecho, desde Hungría, el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Sihartu, aseguró que Rusia es conocido por el resto de los países como una nación que cumple los términos de los contratos al pie de la letra. De esta forma, apuntó que las medidas que algunos países han querido tomar para retrasar el gasoducto ruso NoroStream 2 no atienden más que a intereses políticos. Cabe recordar que actualmente el distribuidor más importante de gas en Europa es Rusia. Sin embargo, Ucrania, el aliado de Washington, también ha colocado sobre la mesa europea su proyecto para distribuir gas, presuntamente en mayores volúmenes que Moscú. Es la ucraniana Naftogaz de la que estamos hablando, misma que participa en la certificación del NoroStream 2 en Berlín. Sin embargo, cuando Ucrania ofrece su servicio de gas, éste se termina situando a precios superiores que no solventan las necesidades actuales del mercado europeo y lo imprescindible que resulta ser el gas en tiempos de invierno, especialmente en Alemania. Sin embargo, desde el Kremlin han indicado que la misma Rusia se encuentra dispuesta a utilizar el gasoducto ucraniano. En este sentido, Alexander Novak, viceprimer ministro ruso, aseguró que Moscú en ningún momento se ha manifestado en contra de suministrar gas a Kiev. Además, desde el Kremlin se encuentran dispuestos a seguir cumpliendo con Ucrania el acuerdo donde Rusia actualmente le surte hasta 40 mil millones de metros cúbicos anuales. Por otro lado, la misma OTAN considera que existen diferencias irreconciliables con Moscú. Si bien Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió a las conversaciones como francas y directas, esto puede no necesariamente representar un descenso en la temperatura geopolítica, ya que desde la Alianza Atlántica resaltaron que las diferencias presentadas en la mesa de diálogo son significativas. Asimismo, desde Washington han resaltado que la OTAN no tomará en cuenta las solicitudes del Kremlin en cuanto al no recibimiento de Ucrania dentro de la alianza y tal parece que el vecino de Rusia se retira de los acuerdos de Minsk. Esto también podría suponer un congelamiento o disolución del cuarteto de Normandía, donde también se encuentra presente Emmanuel Macron, quien no se encuentra precisamente cómodo con Occidente. Al mismo tiempo, el canciller alemán Olaf Scholz, si bien no ha dado luz verde al gasoducto, le ha dado al visto bueno a lo que muchos analistas consideran una luz amarilla al Nord Stream 2, ya que estas mismas tensiones actuales con Ucrania han alargado el lapso de su certificación hasta después de la mitad de este año 2022. Dicha noticia se dio a conocer por medio de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, quien el último 13 de enero se refirió al gasoducto ruso apuntando a que en las condiciones actuales no puede recibir autorización. De esta forma, Baerbock añadió que el gobierno alemán anterior acordó con Berlín que el gasoducto no podía llegar a funcionar así nomás, en el caso dado de que ocurriera una escalada militar en Kiev. Asimismo, Jan Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, hizo un gran énfasis en que Rusia debía retirar sus tropas de las fronteras ucranianas, aunque éstas se encuentren en su propio país. Solicitudes así han sido calificadas por el mismo canciller ruso Sergei Lavrov de absurdas, además de ser consideradas por sí solas una forma de injerencia extranjera. Además, desde el Kremlin aseguraron que Venezuela y Cuba son aliados estratégicos fundamentales, ya que Caracas y La Habana se encuentran a disposición en cuanto a colocar bases militares rusas que apunten directamente a la Casa Blanca. Todo esto nos recuerda al mandato de Kennedy y su relación con el exmandatario ruso Nikita Khrushchev, quienes durante el marco de la Revolución Cubana se encontraban frente al botón rojo, pensándolo dos veces antes de dar inicio a una tercera guerra mundial en el Mar Caribe. Es por esto y otros acontecimientos que el diplomático del siguiente mandatario ruso, Mikhail Gorbachev, consideró que era prudente establecer un acuerdo con la OTAN. Prudente en todo caso, habría sido hacerlo por escrito. Sin embargo, para aquel entonces no existían tantas razones para colocar en tela de juicio la seriedad de la Alianza Atlántica para hacer respetar los acuerdos. De hecho, recientemente fueron desclasificadas pruebas irrefutables de dicho acuerdo. Por otro lado, desde la Casa Blanca se han determinado a negarlos súbitamente. Es por estas y más razones que Sergei Lavrov resalta a Washington y a la OTAN. Todo por escrito, por favor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete, suscríbete, porque la patria grande no puede parar.